El último estudio estadístico entregado por el DANE sigue ubicando a Cúcuta, la capital de norte de Santander, como la segunda ciudad en Colombia con mayor índice de desempleo. De diciembre del 2015 a febrero del 2016, se han incrementado en un 5.3% las faltas de oportunidades. Hay 73.000 desocupados. En comparación a los 68.000 desempleados que se registran en el mismo trimestre, comprendido de diciembre del 2014 a febrero del 2015. La primera ciudad en Colombia con mayor desempleo es Quibdó. Su bajo desarrollo ha hecho que las oportunidades sean pocas. Mientras que en Cúcuta el cierre fronterizo ha obligado a mirar otras opciones, las estrategias y las medidas que el gobierno nacional ha implementado al parecer no han sido suficientes. Las estadísticas hablan por sí solas y la angustia y la falta de empleo siguen aumentando.